Nosotros como plenario intersindical estamos, vamos en el alineamiento del trabajo en Florida, ¿verdad? Pero más allá del trabajo en Florida, también de la capacitación. Nosotros creemos que en el mundo del trabajo la competencia es absolutamente importante dentro de todos aquellos que se insertan al mundo del trabajo. Como plenario intersindical también estamos, conformamos la mesa de INEFOB, a lo cual estamos trabajando arduamente para que capacitaciones lleguen a Florida, ¿verdad? Y aquellos compañeros que están en seguro de desempleo, que no están trabajando porque no consiguen trabajo como realmente tendríamos que tener aquí en nuestro departamento, INEFOB le otorga la capacitación para diferentes y diversas tareas y formas que creemos que realmente que en Florida debemos de tener. Para nosotros como plenarios es muy triste saber que muchas veces los empleadores o los empresarios cortan por el hilo más fino que es el del trabajador. Y bueno, y hay que decirlo porque es verdad y porque es así. En el momento tenemos 4 o 5 compañeros trabajadores que están con problemas de juicio con sus empresarios porque los han dejado sin trabajo por diferentes situaciones fuera del marco de la ley. Nosotros apoyamos a esos trabajadores y siempre vamos a estar a favor de la justicia.